El escritor de este testimonio no da cuenta de una historia que le contaron, sino que reencarna en hermosos personajes con quienes compartió la fantasía mayor de tomar el cielo por asalto. Creo que este es un aporte importante que el doctor Adolfo hace hoy a La Paz y que nos hace a los colombianos para poder conocer otras experiencias que también han buscado una paz para su país. Atendiendo que el profesor Adolfo es reconocido en Colombia como una de las personas que más sabe sobre conflicto armado a nivel del país y a nivel latinoamericano, pues es importante saber qué tiene que decir en cuanto a los últimos sucesos del país, sobre todo en el acuerdo de paz. Este texto se publica 17 años después de haber sido escrito. Es esta la canción que más le gusta a Gaspar y a Adolfo. Es un libro pensado sobre los años 70 en América Latina que refiere la revolución sandinista y refiere en algún momento la campaña alfabetizadora que Cardenal impulsara con la presencia directa de Paulo Freire. De maneras plurales, este texto que hoy bautizamos es un testamento de su autor. En tanto nos hereda a sus lectores el legado de centenares de anónimos jóvenes que, como expresión de una generación rebelde, ofrecieron sus vidas a la alocada tarea de construir desde las armas contra los estados represores, una casa para todas y todos del tamaño de nuestros sueños. Toda una experiencia educativa, de proceso, es un motivo de recuerdo, de memoria, es una lucha contra el olvido.